¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo Creo que va a ser el último vídeo antes del directo Pero ayer os dije que iba a ser el último vídeo y al final tuve que grabar otro En principio, ¿vale? Último vídeo antes del directo 11 de la noche, más o menos, quizá un poquito antes Aquí en la plataforma morada tenéis en la descripción todo Para estar al tanto de cuando hago directos Lo subí al canal secundario, etc, etc Y os quería dar las gracias a todos, insisto, por el apoyo Tanto aquí como en el canal secundario Por los vídeos que subo por las mañanas Que, bueno, he sido un mes de prueba en el que me he embarcado en una aventura De intentar diferentes horarios Incluso más contenido Y hacer las cosas un poquito también diferentes Tanto aquí como en el secundario Y quedan dos días de mes Bueno, un día de mes, este y otro, o sea, dos Y creo que los resultados van a ser positivos, ¿vale? Y yo creo que podré continuar así Porque la verdad os estáis portando súper, súper bien conmigo ¿Ahora qué falta? Pues gente, falta llegar a los 10.000 en este canal Sinceramente Darle like, perfecto Me apoyáis un montón, los comentarios, perfecto Pero seguro que hay alguien que está viendo este vídeo Y no está suscrito Y quedan, nada, 40 y poco para llegar a 9.600 Y de ahí a los 10.000 Hay que llegar a los 10.000 Antes de final de año Iba a decir antes de mi cumpleaños Pero bueno, quedan 24 días Y tampoco creo que sea tanto Pero antes de final de año hay que llegar a los 10.000 Mi regalo de Navidad, ¿vale? Por favor, dadmelo Suscribíos En el vídeo de ahora vamos a hablar de Coque Vamos a hablar de Marcos Llorente Y de los cedidos Que me preguntáis mucho Por cómo van los cedidos Se sabe algo de los cedidos Habla de los cedidos El otro día hablamos de Samuel Lino y de Rory Kelme Ahora vamos a hablar de absolutamente todo Porque llevaba buscando tiempo Un artículo que suele hacer siempre el diario ASE Los parones de selecciones Sobre los cedidos Y lo ha hecho, ¿vale? Analizando un poquito la situación de cada uno de ellos Coque En Inglaterra hablan de que tiene falta de reconocimiento Hoy artículo de Medina ¿Eh? De Medina De David Medina Sobre Marcos Llorente Que le dicen que está apagado Y el tema de los cedidos Es en lo que va a consistir el vídeo de hoy Así que vamos a ello Vamos a empezar hablando de este artículo de la BBC Que ha recogido la buena gente de Mundo Deportivo Sobre la leyenda Coque llega hasta la BBC Sorprendente la falta de reconocimiento El medio inglés hace un reportaje Sobre el récord que logrará el capitán El Atlético de Madrid en su próximo partido Sea ser el jugador del futbolista con más partidos en la historia del Atlético de Madrid Al medio inglés le extraña Que el reconocimiento nacional e internacional No sea el adecuado para su carrera Que ha llevado su calidad y sus logros Creo que hay gente que cuando yo lea esto Porque cuando estaba leyendo este artículo La sensación que me ha dado Va a decir No, pero es que Coque ya no está para ser titular en el Atlético Ahora mismo está fatal Yo soy el primero que digo que está mal Que es Bukin sin el Simeone Y que al final no le vas a quitar de ahí Ni con agua caliente Prácticamente, ¿no? También es verdad El día que fue suplente salió Y mejoró al equipo Hizo un muy muy buen partido Pero la verdad que Fútbolísticamente ahora quizá no esté en su mejor momento Incluso se notó con España, ¿no? Pero lo que está hablando aquí es Que la prensa en general O el mundo del fútbol Le están dando poco reconocimiento a su trayectoria No a lo actual, ¿vale? Por eso yo creo que lo actual El que actualmente no esté tan bien futbolísticamente Está empañando un poco toda su carrera Y toda su trayectoria en el Atlético de Madrid One Club Man One Club Man, perdón Tipo Totti O sea, Totti para mí referente De nuestros hermanos de la Roma Y de alguno más Como Puyol, por ejemplo También Y creen que no se le valora Lo suficiente, ¿no? Aquí habla, dice Coque Como el centrocampista de un solo club Se convirtió en la piedra angular Del Atlético de Madrid Y se titula así El reportaje El récord de este fin de semana Finalmente debería verlo Recibir un crédito largamente atrasado Sorprendentemente raro Para un jugador que Ha logrado tanto Señala ese periodista Hablamos ahora mismo De la figura histórica Por excelencia del Atlético El jugador con más partidos En la historia del club Poca broma Coque es el último Hombre del club Y se unió a la Academia del Atlético A la edad de solo 6 años La llegada de Simeón en 2011 Fue un momento clave Para su desarrollo Se explica que el primer título de Liga En 2014 Coque estaba firmemente establecido Como una presencia imbatible Gracias a su combinación De sentido posicional Pases perceptivos Constancia Excelencia Excelente entrega De balones parados Siendo crucial para su entrenador Y una ética de trabajo Incansable Una Dicen Condición física Que ahora Está siendo muy criticada Y eso lo añado yo Sobrehumana Dicen Otro de los atributos de Coque Es el nivel de condición física Casi sobrehumano Que le permite jugar Al menos 40 partidos Cada temporada Durante la última década Y nunca perderse Más de un mes de acción Por lesión ¿No? Coque puede ser visto Como la encarnación De todo lo que representa el club Entiende cada cosa Sobre el Atlético Desde el entrenador Y sus compañeros Hasta los aficionados Y se ha convertido En la pieza angular Sobre la que se ha construido El equipo Señala este periodista Si ven a Coque Desde fuera A menudo pasa desapercibido Y rara vez Se le considera Uno de los mejores jugadores De su generación Para alguien Que ha sido parte integral De ganar todos los trofeos Posibles en el club Excepto la Champions Que sea tan poco nombrado Parece un poco extraño Explica para señalar Que puede deberse A su estilo de juego De equipo primero Que es sencillo Y eficiente En lugar de espectacular Y llamativo Fuera de la cancha Es una historia similar Coca Coque Coque Madre mía Coque nunca rehúye Los deberes De entrevistas Posteriores al partido Después De una derrota Pero rara vez Se posiciona Frente a las cámaras Después de una victoria El modesto desinterés De Coque No pasa desapercibido Para la afición Y compañeros Y por supuesto Su entrenador Si las cosas Se ponen difíciles Para el entrenador argentino Tener a su lado Al impecable Confiable Coque Como siempre Podría hacer Que ese momento difícil Sea un poco Más fácil De soportar Pues mira Buen artículo Buenas frases Que hablan del capitán Del Atlético de Madrid Y a veces Yo también pienso La falta de reconocimiento Pero el fútbol Es una cosa En el que se vive En el momento Es decir No quiero comparar Ni mucho menos Pero voy a poner Un ejemplo Un poco estúpido Si hay una noticia De última hora Si yo no la subo En el momento Y la subo Tres horas después No tiene el mismo efecto Con lo cual Coque Como sigue haciendo Todo, 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 todo Desde abajo En silencio Y lo sigue haciendo Todo prácticamente Al momento Poco a poco Sin hacer mucho ruido Pues Al final No se No se le toma Tan en consecuencia Pero está bien Que la prensa inglesa Y sobre todo Un medio como la BBC Hable así de Coque David Medina Seguramente Mandado por el club Le da un toquetito De atención A Marcos Llorente Habla de Apagón Llorente Esto no quiere decir Que yo no considere Que no tenga razón A lo mejor Yo no hubiera titulado Apagón Llorente Pero Llorente está Algo le pasa Vale, algo Yo creo que algo le pasa Porque ya no es el mismo Y Quizá Creo que según Lo que hemos hablado En algún directo Y he leído Algunos comentarios El mareo de posiciones Creo que puede Puede pasar desapercibido El tema de Trippier De que no ha encontrado Un lateral derecho A su nivel Y que una vez Se fue Trippier Pues el mejor Llorente Parece haber desaparecido ¿No? Pero bueno La cosa es que Marcos Llorente Fue junto a Luis Suárez El principal alma ofensiva De un Atlético Que ganó la Liga En la 2021 12 goles Y 11 asistencias Auparon a los rojiblancos Al título Ya que ya han pasado Poco más de un año Aunque el rendimiento De Llorente Ha caído de forma abrupta Aquel jugador vertical Un cuchillo por la banda Y un goleador Que sorprendía Desde la segunda línea Ha pasado a ser Un futbolista Atascado en ataque Que apenas destaca Por su irreprochable Despliegue físico Ah vale O sea que no le pueden reprochar El despliegue físico Madre mía Es que también A veces usan unas cosas Estos periodistas Y es que los números Que han dejado de acompañar A Llorente De ser el segundo Más simulador del equipo Al acumular 47 partidos seguidos Sin celebrar una diana Un mundo Para quien despertó Él Un mundo para quien despertó El 11 de marzo Eso es verdad Perdón Como un coloso ofensivo Lo hizo en Anfield En el escenario Que nadie obligara En clave rojiblanca Esto de tener Las publicidades ahí Me turbia mucho la cabeza Pero bueno La cosa La cosa es que La marcha de Trippier En enero Que tanto molestó a Simeone Retrasó al 14 En una posición Donde hacía menos daño La ausencia del inglés Además acabó Con una banda derecha Que fue clave En el último título Colocado en la vitrina Del metropolitano De ahí la insistencia Del Cholo En la llegada De Nahuel Molina Para devolver a Marcos A su posición natural El argentino Estaba predestinado A adueñarse Del carril diestro Pero si regular arranque Han obligado Aparte de la expulsión Han obligado De nuevo A Simeone A retrasar A Llorente Que sigue sin ver luz Tampoco lo hace En la selección española Que jugó El otro día Poco tiempo Y bueno Pues no está bien Nada parece quedar De aquella versión Maya estática Aunque siga siendo De los jugadores Más valorados Por un Simeone Que sabe de la importancia Que tuvo Y puede volver a tener Si cambia la dinámica Y ver a luz Como es Marcos Llorente Y la pregunta es ¿Recuperará Marcos Llorente La versión de hace dos temporadas? Yo creo que sí Sí tiene nivel A ver cómo está La afición según marca Sí tiene condiciones ¿Vosotros qué creéis? ¿Recuperaremos al mejor Llorente? Me lo decís aquí abajo Y terminamos este vídeo Hablando de los cedidos El Atlético De los cedidos Promete Batalla Bien No sé por qué Me sale este anuncio La verdad Me he asustado Hasta yo Perdón Empiezan hablando De Samuel Lino Lino indiscutible Para Gattuso Que le pidió Cuando llegó Que tirara a la puerta El brasileño Lo está haciendo Titular en todas las jornadas El 97% De los minutos Juega Un gol Y el mejor regatador De la grande liga Según B Soccer Ojo 7 millones Y vale ya 12 Uno de los nombres Marcados en rojo Por la dirección deportiva Del Atlético de Madrid Lo único malo Su pasaporte Está comunitario Pero que me juego Lo que quieras A que si rinde Y se va a quedar En el Atlético Pronto harán algo Para que deje de ser Está comunitario Rolo Riquelme Otro Bajo el radar Es Rodrigo Riquelme Cesiones en el Bornemote En el milandés Se está haciendo gigante En Girona Se perdió un partido Por lesión Pero en el resto Ha sido titular Como media punta Para Michel Y está convenciendo A De La Fuente Para ser importante La Sub-21 El otro día Marcó dos goles Hizo dos goles A Rumanía Es posiblemente El calderano En el que más esperanzas Hay puestas Por su progresión Y que se está adaptando Además a diferentes posiciones Dentro del centro Del campo Lodi Que a algunos Se nos olvida Lodi pidió salir Del Atlético Cuando vio que Carrasco y Saúl Le cerraban la puerta Del once Su reto personal Es el mundial Y tiene opciones de ir Esta fecha FIFA Tite lo ha convocado Le dio 25 minutos Aún tiene que apretar Este mes y medio En el Nottingham Forest Pero por ahora Ha sido titular En los tres partidos De la Premier League Si mantiene el nivel Tendrá regularidad De las órdenes De Steve Cooper En el Nottingham Forest Y será más fácil Que cumpla su deseo De ir a Qatar En el club Siguen enfadados Ya os lo digo Siguen muy 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 Enfadados Con Lodi Bueno Muy muy Disgustados Vamos a decirlo así Con la decisión De Lodi Pero que parece Que le está saliendo bien Manu Sánchez El lateral de Osasuna Ha perdido Folle Y en su tercera Partidos de seis posibles Pero sin gol Contra el Athletic Logró dos Pero fueron anulados El delantero Y hizo la jugada Del tanto que lo valió El de Trejo Sus sensaciones son muy buenas Pero debe adornarlas Con cifras Sobre todo Porque en enero La competencia Se disparará Con la inscripción De Raúl de Tomás Y con la sub-21 Entrado en la segunda mitad Ante Rumanía Y Noruega Giuliano Simeone El hijo del Cholo Se está aclimatando Rápido Al salto De tercera ref A segunda división El Zaragoza Empieza A conocer Sus virtudes Del delantero Pura garra Y no dar un balón Por perdido Y a celebrar goles Lleva tres En 480 minutos Ya es titular fijo Para Carcedo Y está demostrando Que la categoría No le queda grande Me alegro mucho Por el querido Giuliano Que se fue del Atleti Debutando En el Metropolitano Y la verdad Me emocionó mucho Ese momento Mollejo Quinta sesión Para el Canterano Y yo creo que Mollejo No No llegará a jugar En el Atleti Quinta sesión Para el Canterano Tras la de Deportivo Getafe Mallorca Y Tenerife Que fue donde más rindió Este curso también En el Zaragoza Va de menos a más Aunque ha participado En todos los partidos Los tres últimos Como titular Lleva un gol Y una asistencia Que Y también Ha convencido Al entrenador Del Zaragoza Borja Garcés Es el tercer préstamo Después de jugar En Fuenlabrada Y Leganes En el Tenerife Empezó el curso En una adhesión muscular Pero ya ha convencido A Ramis Para que forme Una dupla de ataque Con Gallego Y el medillense Lleva un gol Marcos Paulo Cuidado con Marcos Paulo Que también está Junto con Javi Serrano En el Mirandés Tuvo un verano complicado Porque no encontraba destino Pero finalmente Encontró a Comodo En el Mirandés Desde que llegó Es titular Para Echeverría Pero así No ha sumado goles Contrario a Javi Serrano Ha llegado También Pero en los cuatro partidos En los que ha estado disponible Ha entrado en la segunda mitad Y Miranda Dice Ya conoce La pasión Con la que le añade El madrileño Al centro del campo Por último Germán Valera Bueno por último No por penúltimo Titular habitual En la Andorra Por una banda o por otra El extremo Amenaza constante Aunque no ha celebrado Ningún gol Sobre los minutos Que están en el campo Y por último lo de Vitolo Vitolo no ha debutado Con Las Palmas Lleva sin jugar Partido oficial Desde el 9 de enero Desde el club Que van a decir Piden paciencia con él Porque ha ido enlazando Problemas físicos Durante las últimas semanas Y se ha entrenado con el grupo Aunque no al 100% García Pimienta Entrenador de Las Palmas Dice Y lo ha dicho varias veces En ruedas de prensa Que me lo han contado gente de allí Que espera a Vitolo Pues oye Un vídeo completito Coque Llorente Los cedidos Dale like Suscríbete Activa la campanita Lo que quieras En los comentarios Y nos vemos En directo esta noche Hasta luego